Transparencia, esto más que un tip, es una obligación. Este verano tenés que tener sí o sí en algún lugar de tu guardarropa transparencia. Puede ser en la parte del escote, en las piernas que quedan genial, pero sea donde sea una transparencia, en algún encaje sutil o en algún tul color piel, tenés que tener. No pierde el tiempo ella. ¡Suscríbete!